Doctor Guido Agostinelli, que vienen haciendo un trabajo de desmantelar, desarmar lo que ellos llaman muy inteligentemente las falacias libertarias. Tienen un estudio, un libro hecho, que yo todavía no lo leí, lo voy a leer con mucha fruición porque tengo entendido que es muy esclarecedor y siempre es bueno, aún a los propios, tener claras las cosas para poder debatir con inteligencia y con enjundia. Y ayer hubo algunas cosas muy picantes que salieron de lo que Rossi, muy controlado, le hizo decir a Villarruel. Tengo el gran gusto de saludar al doctor Hernán Herrera, economista. Hernán, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Mucho gusto, mucho gusto. Bueno, yo decía de carambola porque cuando estábamos preparando el programa con Julieta hace un par de horas, me llega una solicitada de más de 600 economistas, economistas, todos de renombre, muy destacado, empezando por Eduardo Basualdo. Podemos hacer un montón de nombres, colegas, incluso periodistas económicos, economistas. Y se suma esto, decía yo en mis redes sociales, a lo que ya Tomás Piketty y otros destacados economistas mundiales advierten la tragedia económica y social que sería un Miley presidente en la Argentina. Y ahora se suman más de 600 de ustedes, muy destacados. ¿Qué cosa advierten, Hernán, por favor? Bueno, sí, el programa es la solicitada porque nos parece que es, primero que nada, fundamental tomar partido, ¿no? Acá no hay espacio para hacer las cosas jugando a la teoría, jugando a la academia, jugando a alguno a la medicina mental, eso de ningún modo. Uno además tiene un espacio militante, tiene un montón de cosas. Y va por otro lado. A veces uno, cuando trata de discutir los temas, trata de no mostrar que tiene una filiación militante, porque si no, parece que terminas discutiendo esa filiación y entras en lo que sea, esta falacia del hombre de paja o la autoridad. Entonces, conviene salir un poco de ahí, pero eso no quita que uno tenga una posición tomada. Entonces, ¿qué pasa acá? Estamos viendo que un gobierno mexicano, las cosas que están proponiendo, es un trompo lo que están proponiendo, pero acá hay todo el tiempo, vos viste eso. Pero lo que está en el trasfondo de toda su historia, que además, si le sumás macrismo, no te da mucho más este acento tampoco. Entonces, la verdad que lo que estamos viendo es que se viene otra apertura indisciplinar a la economía, que se viene el intento del proceso de deuda, esta vez sin capitales, con lo cual las privatizaciones puede ser que sea otra vez la herramienta para alcanzar el proceso de deuda. Todas las cosas que ya demostran que en Argentina no funcionan, y de hecho ya en todos los momentos sociales de la Argentina. Entonces, bueno, ahí toma partido el apoyar la candidatura de Sergio Massa, porque es el que está proponiendo, en este caso, otra cosa. Va por ahí. Excelente. ¿Qué pasó? Ustedes, 600 economistas, han llegado a la conclusión. Por eso me parece muy interesante lo del pollo sobrero, ¿no? Que está advirtiendo a sus propios compañeros, el candidato a gobernador de la izquierda, está diciendo, muchachos, no, no, es blanco-negro. Si votamos en blanco, nos abstenemos. Si gana Millet por 200.000 votos, ¿qué hacemos? En todo caso, al minuto uno empezamos a ser críticos de Massa, pero hoy está en juego otra cosa. ¿Sería esa la idea, Hernán? Jorge, llama mucho la atención que hasta el mismo Millet, el otro día en una nota, se sorprendía. A mí me decía, somos la primera experiencia libertaria en el mundo que sacó 30% de los votos en un partido que representa esto. Claro, aquí no funciona en ninguna parte del mundo. No funciona en ninguna parte del mundo. Y obviamente se sorprenden con los votos que tienen. Pero lo que tienen que mirar ahí en el fondo es que no son votos que le están diciendo, ah, qué bueno, cómo me interesa eso que me decís de la escuela austriaca, vamos a hacer esto porque seguramente va por ahí, entonces yo te pongo el voto para que me hagan los precios de un maker. No, 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 te están votando porque la gente está cansada. Y mejor que se den cuenta, pues sería muy peligroso que salgan corriendo a hacer lo que están diciendo que se puede hacer por este país, que se demostró que no va por ahí. Por ejemplo, hay que tomar un montón de decisiones en función de planes productivos, exportadores, estabilización, hay que tener un montón de cosas para hacer. Y, por supuesto, todos los espacios se dan cuenta de esta situación así de grave, incluido la izquierda, que muchas veces se mantuvo neutral frente a estas discusiones. Bueno, no, no hay espacio para neutralizar, que es lo primero que empecé diciendo. Bueno, te voy a hacer escuchar, te voy a robar un minutito, Hernán. De paso, si te podés mover un poco, porque sale un poco saturada la línea y quiero que se escuche bien tus definiciones. Te voy a hacer escuchar alguna de las cosas que hizo Victoria Villarruel ayer, que dijo en el debate con Rossi. Escuchá, por favor, a Victoria Villarruel sobre los dólares, Nati. Villarruel dólares. A ver qué conclusión sacás de esto que dijo. Escuchemos lo que dijo ayer Victoria Villarruel. La dolarización existe solamente en tres países del mundo. Zimbabue, El Salvador y Ecuador. ¿Por qué siguen insistiendo con esto? A ver, quiero comentarte algo que tal vez no lo sabes, aunque tenés depósitos en dólares. La realidad es que los argentinos ahorran en dólares y Argentina es el tercer país poseedor de cantidad de dólares físicos en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Crear las condiciones de confiabilidad, que claramente no creó tu gobierno, para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país. Bueno, para que los argentinos decidan utilizar sus dólares. ¿Qué entendés por esto? Mirá, entiendo dos cosas. La primera me preocupa muchísimo. Yo no sé en qué equipo se estará. Y si están pensando en tocar los depósitos en dólares de la gente, creo que el sistema tiene más o menos 15.000 millones de dólares de depósitos privados, que bajaron muy poco en los últimos tiempos. Se han bajado mil millones en los últimos dos meses, más o menos. No es lo mismo que pasaron en 19. En 19 bajan como 10.000 millones cuando se cae el gobierno macrista, cuando además tiene que poner el CEPO, hacen un montón de cosas financieras que son un desastre, y terminan sacando 10.000 millones del sistema. Pero van a bajar esos dólares y no se puede que el CEPO son dólares que están encajados, son dólares que tienen una contraparte del Banco Central, son dólares que están ahí. Entonces, la gente en general lo sabe, no tiene miedo que se pierda y se siguen ahí. Más allá de que hay depósitos de reta, por lo importante que tiene una complejidad también. Eso es lo que están diciendo, es que después hay un montón de dólares afuera del sistema, el colchón afuera, donde uno quiera, que es una garantía enorme. La verdad es que es verdad que ellos van a estar afuera, no es fugaz del sistema, no es posiblemente que hayan evadido impuestos también del sistema. Bueno, ellos dicen que van a volver, pero realmente si vuelven, bueno, una vez que ya esté andando bien una deuda, van a volver antes. La gente agana y se te cae la pata. Ahí es el primer problema. Pero el primero que tiene que lograr, dolarizar y estabilizar esto para que no devuelvan. Es muy difícil porque vos hoy, para poder dolarizar una economía que tenés que dolarizar por lo menos 30, 32 billones de pesos, o sea, 2 y 0, 32 millones de millones de pesos, necesitas por lo menos 40 mil millones de dólares para que el dólar te salga a 300 pesos. O sea, ya está rompiendo algo, porque vos los precios hoy los tenés más o menos, ponés en 400 o 350 pesos. O sea, estás duplicado, estás generando un shock inflacionario para llegar a eso. Segundo, estás en de dónde te, puedes poner también millones de dólares, en deuda. Tercero, lo más peor es que no te den esa cantidad de guita, porque vos quién es tú, para poder dolarizar tu país, porque querés, nada más, no te da ganar de 99 millones de dólares con toda la historia de tener deudor serial. Entonces, conseguirás menos y serás todavía peor la situación. No tiene sentido por ninguna parte. La polarización sería la hechizón más trágica del siglo XXI para Argentina, sin duda. Hola, pucha, qué definición. Ahora, para que me quede claro y especialmente al oyente y a lo que después replican todas las redes de comedios.com y de las mías en particular, ¿se puede entender entonces que Villarruel se le escapó y dio a entender que también pueden tomar los depósitos ya no solo en pesos con un plan Bonec, sino los depósitos en dólares también, hacer una punción para poder dolarizar? Sí, se puede entender. Yo, la verdad que ahí me meto en un terreno que es muy difícil. Yo no sé si lo dijo porque eso es verdad que están ahí o, y se le ocurrió decirlo, o lo vienen escuchando cada vez que discuten dolarización en equipo y dijo, bueno, eso es parte del tema. Si en los segundos sonamos, ya te aviso, ¿qué quiere decir eso? Lo van a agarrar, quiere decir que la gente no va a poder a buscar esos dólares. Si lo agarras para esos dólares, para pesificar, para dolarizar, perdón, lo meterés en pesos, la gente que tiene el dinero no va a poder a buscar. Yo no creo que la libertad avanza con toda su, 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 su locura sobre la propiedad privada, arranque, manoteándote propiedad privada. Hasta ahí no creo que sea, que más bien veo la, 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 la estructura macroeconómica general, más bien creo que van a empezar a hacer cosas que no saben hacer, pero, ¿quién no crees que no te van a confiscar propiedad privada? Porque eso, ah, no está en el tiempo, bueno, es todo posible con esa gente porque es muy confuso. Sí, claro, porque en principio sería básicamente mucho de los votantes de ellos y armarían una guerra acá, te imaginas, llegan a meter manos, pero con los depósitos en pesos, sí, ¿no? Eso prácticamente te lo dan a entender con el plan Bone, ¿no, Hernán? Sí, hay que es una otra discusión que es cuántos dólares te quieren dar por cada, peso que está en el sistema, si vos vas a realizar a 800 por dólar es una cosa, si te va a 2.000 es otra, la verdad es que en todos los casos perdés plata, precisamente perdés plata, esto, yo siempre lo comento y es más técnico, pero todas las discusiones que están dando, eso es el nivel de box, porque es muy difícil decir, yo le digo qué pasa el día después, pero para pensar qué pasa el día después, tenés ejemplo como jugador, donde vos tuviste un año inflación de 100% en dólares, ¿por qué? porque los flujos se fueron llevando a recuperar un montón de variables históricas de Ecuador que no podían quedar en el precio original de la realización, pero para que eso pase, a su vez, la economía tenía que caer en otra parte de Ecuador, o sea, en una parte podía haber inflación en dólares, pero en dólares no existía, inicialmente, no podían emitir dólares para acompañar ese crecimiento, los dólares se sacaban de otro, entonces la economía caía para poder llevar a esa inflación a lo que sí podía presionar, entonces, tú terminás con esta lógica, con media economía, yo no veo que la gente en Argentina esté dispuesta a aguantar otro ajuste más de ese tipo, la verdad que no lo veo. Claro, lo último, no sé si viste el debate de ayer, yo no sé si el que hoy está dispuesto a votar a mi ley tiene claro todo esto, le importa lo de la dictadura, no sé, ¿cómo lo ves eso? No, nosotros con falacias libertarias lo que solemos decir es que no hay lugar para análisis macro, no hay lugar para análisis histórico, no hay lugar para análisis muy grande con el votante que vota desde cansancio, ¿no? Ese votante que hace 8 años está laburando, más bien joven por ella, empezó a laburar en 2015, 2014, bueno, en 2015 para acá todos los años fueron peores, todos los años fueron peores ingresos, entonces es muy grande cansada, ahora dice dame otra cosa, en el votante se la puede ir a explicar, no me interesa, no puede hablar de la historia, porque no es joven, no quiere hacer nada, lo que sí es poder mostrar y eso que decimos nosotros, es que los propios términos de lo que es el Estado que lo pone en mi ley va a estar peor, porque en el mejor de los casos si por ejemplo es muy rápido y es un solo ejemplo se puede llevar a otras cosas, pero si por ejemplo fuera un partidor de comidas tipo delivery, tipo rápido, eso, bueno, uno supone que ese trabajo seguirá existiendo, pero la lógica que propone mi ley primero que va a haber menos gente comprando por teléfono, porque va a haber menos gente con laburo para poder comprar todos los días por teléfono, como ahora, entonces, entregar menos empleo y tener menos gente comprando, esa persona va a tener menos ingresos por su trabajo y además va a tener más competencia, entonces, a lo que se viene, el menos dinero se multiplica a los menos viajes, porque tiene más competencia, entonces, este es un ejemplo muy rápido para decir, la discusión la llevamos a los que ven del individualismo metodológico mismo que se pone en la escuela aquí acá, ¿estoy individualista? Bueno, discutamos el individual a ver cómo salimos, y soy individual también, entonces, me parece que ahí, por cualquier lado que lo mire, es un problema. Excelente, excelente, bueno, esperemos que todo esto siga ayudando a clarificar y muchas gracias, Hernán, por habernos atendido y muchas gracias por ese libro y por todo lo que están haciendo para desenmascarar esto que se vende como nuevo y como vos explicás, esto ya es el pasado que ya fracasó muchas veces de Martínez de Hoz para acá en la Argentina, así que, muy importante lo que ustedes hacen, Hernán, muchas gracias. Gracias, Jorge, buenas tardes, gracias por el espacio. No, a ustedes, Hernán Herrera, economista que acaba de firmar, la solicitada de más de 600 economistas que están advirtiendo sobre lo que puede significar para la realidad socioeconómica lo que Milley sea presidente y además tienen este libro llamado Falacias Libertarias que es imperdible para mostrar todo lo que estos neoliberales en definitiva conservadores pueden traer aparejado. ¡Gracias!